Ben y Luis son la típica familia disfuncional estadounidense con una hija con ansiedad a la que sobreprotegen. En sus vacaciones por Italia conocen a Paddy y Chara, otra pareja inglesa, bastante liberal por cierto, con la cual se identifican rápidamente ya que tienen un hijo llamado Ant con una extraña condición que no le permite hablar. Meses después los estadounidenses son invitados por sus nuevos amigos a pasar unos días de ensueño en medio de la naturaleza en una casa rural. Ben y Luis deciden aceptar para cambiar de aires y de paso arreglar algunas de sus diferencias. Durante las primeras horas todo va bien, sin embargo Luis a pesar de tratar de adaptarse, comienza a sentirse incómoda por los comentarios libertinos y extraños de Paddy, el propietario de la finca, el cual a veces parece ser muy gentil y en otras ocasiones su carácter se vuelve volátil, en especial con su propio hijo Ant. Al pasar unos días Ben y Luis tienen la oportunidad de irse, pero por cubrir apariencias y excesiva cortesía no lo hacen. Pese a que la situación comienza a tornarse un tanto siniestra, en especial cuando el niño de la casa Ant trata de revelarles algo, pero no puede por su condición. Ahora, atrapados en un extraño círculo de apariencias, pretendiendo que todo estaba bien, tendrán que enfrentarse a los anfitriones de la casa, los cuales parecen esconder algo mucho más oscuro detrás de tanta hospitalidad. No hables con extraños es un refrito hollywoodense de la película danesa del mismo nombre Speak No Evil en inglés del año 2022. Y la verdad, esta versión, en vez de ser una película de suspenso que te mantenga al filo del asiento, me pareció más bien una película sumamente desesperante y hasta risible por momentos. Y no lo digo por James McAvoy, el cual una vez más nos demuestra que hacer papeles de psicópata trastornado le queda como anillo al dedo. Este señor, la verdad es que es una bestia actuando y yo sentí que el guión y algunos actores se quedaban muy, pero muy cortos, en especial el papá de la niña que definitivamente no daba la talla ante la potente actuación de James McAvoy. Parece que la mayor parte del presupuesto definitivamente se fue en él, porque el guionista que adaptó esto hace que las situaciones sean demasiado condescendientes con el guión y por ende, pues la hacen predecible. Y es que toda la familia toma decisiones tan, pero tan estúpidas a lo largo de la película que casi, casi media sala ya les estaba gritando ¡Oye, ahí no es, brother! ¡Ahí no es! De lo obvio que resultaban las red flags o las alertas de peligro inminente que tenían frente a sus narices. No sé si aquí en Latinoamérica, pues ya estemos algo curtidillos con eso de desconfiar de los demás, desde que tu mamá te decía de niño ¡Oye, no hables con extraños! ¡No le abras a nadie! Y cuando te pasaba algo, pues ya nada más te decían ¡Ya te lo dije! ¡Ya te la sabes! Y recuerda, a solas, con alguien desconocido, ¡Jamás! ¡Tú vales mucho! ¡Cuidate a ti mismo y mucho ojo, eh! Pero bueno, por esta y otras razones, No hables con extraños, se lleva un 6.5 de mi parte. Pienso que es una película que se ve bien cinematográficamente, pero que se descompensa bastante por la inverosimilidad de su guión y algunos de sus actores principales que se sienten novatos al ponerlos frente a McAvoy. Posiblemente, la película danesa original del 2022 te pueda brindar una mayor experiencia en vez de este refrito. Pero para ustedes, ¿qué película de James McAvoy les ha parecido mejor? Obviamente, fragmentado podría ser la cúspide de su carrera, pero seguramente te perdiste en trance. Una película extraña y algo provocativa, que te voy a dejar justo aquí arriba, si te gusta este actor. No olviden dejarme su recomendación ahí en los comentarios y si les gustó el video, pues dejen su manita arriba, suscríbanse al canal, es completamente gratis, solo tienes que presionar el recuadro rojo que está debajo del video y recuerda que ahora tú puedes decidir qué película voy a reseñar. Chécate las categorías que hay presionando el botón de unirse con las cuales puedes apoyarme mensualmente y recibir este beneficio de escoger la película. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Nes, que la omnipresencia esté con ustedes. Chao, bye. Oh, well, that is very sweet of you to say.